En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol Y fue famosa en el lugar, por su alegría y su bondad Yo soy Willy, soy un dormilón, no me gusta volar y volar Yo prefiero soñar bajo el sol, lo demás ya no me importa, todo me da igual De una cosa solo soy capaz, me enloquece jugar y jugar Si en un lío me puedo meter, siempre encuentro algún amigo que me saca de él Soy un saltamontes que le gusta el sol, y saltar sin parar Me divierto mucho en cualquier lugar, viendo a todos trabajar Yo soy un gusano, triste y depresivo Porque yo no ando, ni tampoco salto Voy por el camino, siempre pensativo Hasta que un buen día, chocase la alegría Toca, toca, vieja tecla, toca, toca sin parar Que no habrá ninguna abeja que la puedas atrapar Toca, toca, vieja tecla, toca, toca sin parar Que ya saben mis amigos que nos quieres engañar Soy un gusano, siempre vigilante Soy un gusano, soy un gusano, en cualquier lugar Soy un gusano, soy un gusano, para molestarte Soy un gusano, soy un gusano, y para incordiar Y a la pequeña abeja le llamaron maya, esta bella, dulce abeja mayor, maya, abuela sin cesar.